Tiempo de escuchar a Alejandro Apo, el analista de esta transmisión y la formación inicial del club atlético, Huracán. Monzón es el arquero, los defensores Lemos, Quiroga, Ospina y el otro Quiroga que tiene cuatro tarjetas amarillas. En la mitad de la cancha, Bataglia y Brite Sojeda, los dos con cuatro amarillas para recuperar a la derecha Machín, también con cuatro amarillas. Maidana, Cristian Maidana con el 7 sobre izquierda y arriba, Rolando Zárate y Cámpora. Zárate tiene cuatro tarjetas amarillas, el equipo que prepara físicamente Roberto Luzzi y dirige tácticamente este señor, Roberto Pompei. Hacia el abrazo con el otro entrenador. Va a encontrarse con Julio Falcioni. Gracias. Gracias. Gracias.